Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en Samsung Galaxy A10. Para eso abrimos la aplicación teléfono, marcador y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos ajustes. Ahora pulsamos la primera opción bloquear números y aquí podemos activar el bloqueo de números desconocidos y más abajo podemos añadir un número manualmente desde recientes o desde contactos. Vamos a añadir aquí un número manualmente, introducimos un número, pulsamos aquí y ya está el número, ya figura en turista negra. Y para quitarlo de aquí hay que simplemente pulsar aquí y ya está el número, ya está desbloqueado. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!